No sé si fueron tus ojos Que me hechizaron No sé si fueron tus labios Que así me besaron Solo sé que la vida para mí Ya no tiene más encanto Y todo lo que resta por fin Es tan solo mi llanto Te tengo tan cerca de mí Pero te siento distante Abriendo un abismo entre dos En instante, en instante La dulce promesa de amor Que a veces estás en un segundo Procuro oír de tus labios Mas no escucho Solo sé que la vida para mí Ya no tiene más encanto Y todo lo que resta por fin Es tan solo mi llanto La dulce promesa de amor Que a veces estás en un segundo Procuro oír de tus labios Mas no escucho Mas no escucho Mas no escucho Oír de tus labios Procuro oír de tus labios Que a veces estás en un segundo Procuro oír de tus labios Pero te siento Oír de tus labios